Querido Toño, antes de entrarle a desmenuzar la mañanera, vaya declaración que nos deja Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington. ¿Quién es Fox? ¿Quién es Calderón? Yo no los puedo olvidar, Vicente, si te soy perfectamente honesto, yo en definitivamente no puedo olvidar a un Vicente Fox, especialmente porque me llegan las alertas de sus tweets constantemente, yo para poderlo compartir con ustedes, y porque dice pura locura, porque se volvió ya no solamente en el presidente de las botas, sino de las pijamas, de las declaraciones extrañas, de la locura, vamos, una ridiculeza absoluta, y por supuesto no podría yo olvidar a Felipe Calderón, para nada, siendo él quien abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos, siendo él que un día tomó posesión como presidente con un uniforme militar que le quedaba guango, que se le salía aquí, que de hecho muchos caricaturistas ilustran de una forma muy interesante, y que abrió las puertas del infierno. Yo no podría olvidarlos, pero entiendo perfectamente lo que dice Jesús Esquivel, entiendo perfectamente esta forma jocosa de ignorar a aquellos que son los artífices, algunos de ellos los artífices de la gran ruina de México, Vicente. Ahora sí te saludo con todas las de la ley, mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Déjame preguntarte, Toño, después de tantos jaloneos, después de tanta polémica, después de recibir tantos insultos mentadas de madre, nos dieron hasta por debajo de la lengua por nuestras opiniones, y me refiero a redes sociales, por nuestras opiniones sobre el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador para darles escolta militar al expresidente Vicente Fox y al expresidente Felipe Calderón. ¿Crees que estábamos equivocados en el debate? Te lo pregunto porque yo sigo sosteniendo que es un error, respetuosamente lo digo, constructivamente lo digo, aquí no hay intención de golpear ni decirle, oiga, por esta equivocación o por este error de Andrés Manuel López Obrador de darle escoltas, traicionó al pueblo de México y hay que retener... No, 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 yo, relajados, pero simple y sencillamente sigo sosteniendo que fue una equivocación. No sé si lo chamaquearon como tal, como dice Julio Astillero, pero sí creo que se apresuró, se precipitó el presidente Andrés Manuel López Obrador al reaccionar a un tuit, porque él mismo dice que casi de inmediato gira órdenes al secretario de la Defensa Nacional, me refiero al caso de Vicente Fox, y de alguna manera siento que es un error del presidente, después de varios meses, callarse o no decir nada sobre las escoltas que ya le había asignado a Felipe Calderón. En ese sentido, respetuosamente, ahí queda nuevamente mi crítica. Mira, Vicente, primero quiero saludar al público consentidor, que ha sido también público crítico, eso me gusta muchísimo, que estén ejerciendo este su espíritu crítico, pero le pediría yo precisamente al público en general que no solo ejerce ese espíritu crítico hacia los detractores de López Obrador o hacia los que conforman este espacio sin censura o sus invitados, si de pronto nosotros, y esto va a sonar a un verdadero enredo, si nosotros criticamos a López Obrador. Hay que, creo, en mi opinión, debemos tener todos nuestra propia idea sobre algo. Y no podemos estar pensando que pertenecemos a un equipo de fútbol en nuestras vidas, ¿no? Nos casamos con un equipo y pase lo que pase, vamos a amar ese equipo de fútbol. No, yo me di cuenta con eso cuando era niño, porque pues le iba uno u otro. Y bueno, ese equipo en realidad no nos representa de tal forma. A lo mejor es escasa esta analogía al referirse a un presidente que, en efecto, en ningún momento hemos podido, ninguno de los periodistas, ya sea de centro, liberales, conservadores, fifís o como usted quiera llamarle, en ningún momento le han podido a López Obrador demostrar algún ápice, algún hilito de corrupción. Eso para nada, ¿no? Entiendo perfectamente, entiendo perfectamente también, Vicente, que haya una esperanza absoluta por ese Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación. Después de 12 años de fraudes que le hicieron, esa es una realidad, y que hoy pues tiene un plan, un proyecto de gobierno fantástico para los mexicanos. La realidad, señoras y señores, es que no se puede equivocar. Esto se lo dijimos desde el primer día, desde la toma de posesión, cuando estábamos caminando por las calles del Centro Histórico, nos abordaron muchos de ustedes y yo les pedí a ustedes una y otra vez que siguieran con ese espíritu crítico, que no le entregábamos a López Obrador un cheque en blanco. Dicho esto, yo le quiero pedir al público consentidor, por favor, que tengamos la madurez suficiente para saber cuándo una persona puede regarla. Una persona se equivoca, porque somos seres humanos, el presidente puede equivocarse y si se equivoca, se le puede criticar, no pasa nada. Aunque usted esté de acuerdo, aunque usted lo siga, aunque para usted parezca que es verdaderamente el mejor proyecto de nación, el que tiene, el hecho de que se le critique no va a afectar de ninguna forma al presidente. Es todo lo contrario. Es para que el presidente pueda darse cuenta de lo que está pasando, para que diga, bueno, a lo mejor sí la regué en responder de inmediato a un tuit de un tipo que constantemente dice locuras, porque una y otra vez dice locuras, y que me ha atacado una y otra vez. Entiendo también, Vicente, eso te lo quiero decir, creo que es entendible del todo que López Obrador se pudiera sentir responsable de pronto si algo le pasa a Fox, porque la gente no quiere a Fox, y Fox es uno de sus detractores. Y Andrés Manuel López Obrador ha hablado una y otra vez de él en las conferencias mañaneras. ¿Y cuánto se va a hacer responsable de sí mismo? ¿Cuántas veces tenemos que decir que necesita una mejor seguridad el presidente Andrés Manuel López Obrador? No los expresidentes, el presidente en funciones. Si tan responsable se siente de los expresidentes, pues que nos haga caso a esos que le hemos pedido, que redoble la seguridad, que se haga un equipo de seguridad choncho y militar. O sea, trae a estos, que no estoy diciendo, no los estoy demeritando ni buscando menospreciar, pero trae a estos de su equipo, ¿cómo le llama? Bueno, a estos que no son necesariamente expertos en seguridad, pero no mames, o sea, pues si es responsable de los expresidentes, que se haga responsable de sí mismo y dejémonos de tonterías. Solo por ahí mi comentario. Sí, definitivamente, ¿no? Es un equipo de 12 mujeres, hombres, que tienen carreras desde comunicación, de hecho, son ingenieros, etcétera, pero no escuchamos, al menos yo no conozco a ninguno de esos 12 pares de Francia, casi casi, yo no conozco a ninguno de esos 12 que así no le puedo decir, yo desconozco y no nos dan a conocer si estas personas tienen algún tipo de adiestramiento táctico en seguridad, ¿no? Por supuesto que tendrían que tener esto porque se trata de un presidente, del presidente de todos los mexicanos. Ahora, quiero concluir la parte de la crítica diciendo esto. El hecho de que usted critique a un presidente al que usted apoye, si usted quiere, o al que usted admire, no significa que lo está traicionando ni se está traicionando a sí mismo. No significa que el hecho de decir, chin, yo ya voté por esta persona, ya tiene la vía para hacer lo que sea, porque si se equivoca, pues me equivoco yo. No, no se está equivocando usted. Vamos a ponerlo de esa forma, pensémoslo así. Si se equivoca el presidente, no se equivocó usted al emitir su voto. Por favor, piénselo así, ni al apoyarlo todavía. Se puede equivocar. Entendámoslo de esa forma. Y en la medida en que el propio Andrés Manuel López Obrador admita que se equivoca, le vamos a quitar ese halo, ese velo celestial que muchos le tienen al presidente Andrés Manuel López Obrador. Carajo, es un ser humano, se puede equivocar. Hay que señalarle cuando se equivoque para que evite equivocarse. Punto, se acabó. Pero hay muchos que dicen, no, hay que darle el beneficio de la duda. No, es que si el presidente está muy cabrón, porque, a ver, por cierto, les quiero decir que ya le pasé los saludos de muchas personas de ustedes a mi mamá. Dice que aguanta vara por su hijo y que ella acepta ser la señora cebra de tantas rayadas que me han dado, tantas mentadas de madre. Para que no se, no se, no se, no se exasperen, no se exalten. No pasa nada aquí. Es más, hoy vamos a reconocer cosas que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera y por eso nos vamos a convertir en matraqueros y en aplaudidores. Entonces, esa es la bipolaridad, bueno, no sé si, sí, no hay falta de congruencia en la información que maneja el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un día lo podemos criticar, el otro día lo vamos a reconocer, pero como nosotros no tenemos consigna de golpearlo, no tenemos intención de hacerlo quedar mal, pues espero que así se entiende, ¿no? No, definitivamente es absolutamente necesario esa crítica, es necesaria la crítica, se lo hemos dicho aquí una y otra vez. El periodismo es en definitiva una herramienta del pueblo para poder exigir a sus gobernantes y que estos puedan actuar de acuerdo a los designios del pueblo. El periodismo funciona también, es vamos, una necesidad que usted se entere de todo lo que está pasando, para que usted pueda generar de esa forma un espíritu crítico y todos podamos crecer, todos podamos crecer en una nación. Esa es una realidad. Y véanlo usted, con las naciones, los países más avanzados del mundo, todos los países escandinavos tienen un manejo de la información absoluta, una libertad de expresión sin problemas. Tiene usted ahí a Noruega, Dinamarca, Suecia, vamos, países en los que no hay ningún problema en el manejo de la información y en las críticas, y que la gente está convencida de eso, Vicente. Por cierto, le vamos a pedir a Ceci que nos haga el gran favor de buscar a Gerardo Fernández Noroña, a ver si lo podemos encontrar. Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo, a quien hay que reconocerle, por ejemplo, su lucha para que el campo militar, ese campo número uno, en la cuarta sección del bosque de Chapultepec, no se convirtiera en espacio para construcción de vivienda para los militares, sino que se mantuviera como un pulmón de la Ciudad de México. Hay que reconocerle a Gerardo Fernández Noroña, y también me gustaría que entráramos en el debate porque es uno de los personajes que me criticó, mi crítica, y es válido. El propio Gerardo Fernández Noroña, me dice, no se equivoca el compañero presidente, como él le llama a Andrés Manuel López Obrador, y creo que es un debate sano. Entre visiones progresistas, por no decir que visiones de izquierda, hay que debatir con Gerardo Fernández Noroña. Totalmente, ayer lo teníamos con el maestro López Almejo, con Jesús López Almejo, que nos dio evidentemente una crítica, una crítica constructiva, una crítica decente, una crítica sobre la mesa, no tantas rayadas. Y miren, luego decir, no nos molesta tan, vamos, no nos molestan las rayadas, también mi madre está al tanto de esto porque ve el programa todo el tiempo, a veces me imagino que comentará en el chat, no lo hagas mamá, por favor, por más porque se van a dar cuenta. Y olvídate, no nos molesta eso, estamos al tanto. Nos puede mentar la madre si usted gusta, no pasa nada. También ese es espíritu crítico. Pero si nos va a mentar la madre, miéntennosla con los pelos de la burra en la mano, con datos, con información. Trate de callarnos la boca con algo que verdaderamente valga la pena, no con una ofensa ahí o con enojarse esa tarde y decir, no voy a ver sin censura porque acaban de criticar a López Obrón. A ver, Toño, y para contestarle a Fernanda Cruz, dice, ¿Eres una ególatra, Vicente? Sí, soy tan ególatra que les pido, por favor, que sean una audiencia crítica y que no crean ni en nosotros a ojos cerrados. ¿Qué hubo le? Hagan su tarea. Soy tan ególatra que les pido humildemente que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. Y a nosotros también nos hace crecer esta retroalimentación, esta crítica. Ceci, ya tenemos a Gerardo Fernández Donoña. Bueno, vamos a buscar a Gerardo Fernández Donoña, pero antes...